Yo le llevé unas canciones de mi padre a Estrellita Castro, iba con calcetines y entonces me dijo, hombre, la niña de Padilla, digo, pues sí, dice me han dicho que tú bailas muy bien, le digo, pues sí señora, dice súbete ahí, y me subí y bailé una sevillana, pues lo único que sabía bailar una sevillana, ¿a ti te gustaría venir conmigo? digo, es que mi padre, mi madre, no sé si me dejarán tú déjame que yo hable con tu padre, efectivamente hablo con mi padre y hay una anécdota muy bonita, si me dejáis contarle, muy fuerte cuéntala, cuéntala, aquí no hay censura, ¿verdad? cuéntala, le dijo mi padre, hombre, Estrellita, la niña es muy niña y ya sabe usted cómo es el ambiente, y no vea desde entonces porque ahora ya la cosa está, y el ambiente de la niña y toda esa cosa a mí no me gustaría que se fuera, y le dijo Estrellita estas palabras o de usted Padilla, es que es un poquillo fuerte venga, Carmen, no pasa nada, hombre dice, mire usted Padilla, si la niña quiere ser puta es igual detrás de un mostrador que encima de un escenario así que déjame yo soy una flamenca ye ye, y en mi casa no falta de nada pues afil y mande de poner, lo mejor paguipa y escucha afil y yo me fui de momento y compré un transistor pa' bailar transistor yo no vi más petén, un portén con frecuén modular antes ayer mi novio Arcadio, me ha comprado un autorradio que es como es desfile, es de lujo, es un broche va a tumbarme a la barzola, y escucha la nueva ola con traje de cola, metía en el coche hoy familia Philly, familia Philly tú di conmigo, se entraña que sí España entera, repite ya sí familia Philly, familia Philly Philly y